Un diferente, este ganó ¿Es en serio que este ganó? ¿El de la tienda de la esquina? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un video Nunca lo habíamos hecho así, tal cual Como lo vamos a hacer el día de hoy Vamos a poner a prueba de fuego pasteles caros Y pasteles baratos O sea, yo me voy a tapar bien los ojos Y me van a poner un pastel caro Y luego del otro lado me van a poner un pastel barato Entonces yo lo voy a probar Y voy a decir a que me sabe Ahí con los ojos cerrados como si tuviera algo Vamos a poner a prueba de fuego todas estas marcas Que están apareciendo por aquí Entonces pues vamos a descubrir si en realidad vale tanto la pena Pagar tanto dinero por algún postre o algún pastel No sé qué postres son ni nada Entonces vamos a ver en qué resulta esto Y a ver si gana el pastel caro O el pastel barato Descubrirlo conmigo Ok, ya tengo los ojos cerrados y vendados Prometo que no veo nada, absolutamente nada No me voy a dejar llevar por la apariencia ni nada Así que bueno, producción, producción Pasen los pasteles por aquí Ok, aquí me tienen listas las cucharas Yo no sé De un lado tengo el barato Y de un lado tengo el caro No tengo ni la más mínima idea Solamente sé que huele a pastel O bueno, no sé si es pastel Vamos a probar Voy a empezar con este de la derecha Aquí voy Ay, qué chistoso porque no tengo ni idea de qué es Con los ojos cerrados me bloqueo Es chocolate artificial No sé cómo está el otro, déjenme compararlo Qué orgullo Está bien bueno este pasado de lanza Oh, está súper cremosito el betón Miren, el de la derecha Como un chocolate artificial Y como que no sabía tan bueno, la verdad Y este sabe delicioso Está bien bueno este Para mí este es el ganador Ah, era Red Velvet Es que Red Velvet tiene chocolate Poquito, ¿no? Por eso yo decía ¿Qué sabor es este? Pues no lo entendía ¿Este dónde es? Es de Walmart ¿Y este de dónde? De Starbucks Está deliciosa esta onda No manches Pues este es el caro, ¿no? Y pues el precio O sea, la neta es como que lo vale O sea, es que sí Así como ven esto Me sabía como sequito Exactamente como lo están viendo Sí me sabía así Y este que está acá No, es que desde el pan Ay, no O sea, si no hago la boca Te van a probar más Pero como voy a probar más No voy a comer tanto Me encantó Ok, segundo round Aquí están apareciendo los pasteles Sí, sí, sí Tenemos el barato y el caro No sé cuál es Ok, empecemos con el de la derecha Me gustó empezar con los de la derecha Está bien bueno Pues me sabe a mi almelada Es lo que me supo Y sí sabía bien bueno Y el pan estaba súper suavecito Sí me gustó mucho este Se pega en un tiro, la neta Es que este me gustaba mucho El saborcito del panecillo Y este el betuncito casi no me gustó Bueno, no Ay, ¿saben qué? Pero si tengo que elegir uno ¿Cuál elijo? Elijo este Pero la neta están bien igual ¿Qué rollo? ¿De dónde es este? De yo ¿Y este? Ley De la ley Súper ley Eso es lo que les digo Que no me lo hubiera imaginado Saben relativamente igual No puedo creerlo No lo puedo creer Ok, tercer round Empiezo con este de la derecha Aprecien bien el pastel Yo no tengo idea De qué me voy a botar la boca Es rollo de canela Uy, pero está muy seco ¿Cómo les explico? Diferente Este está seco Este está suavecito Este gano ¿Es en serio que este ganó? ¿El de la tienda a la esquina? ¿Y este dónde es? Estarves Estarves, lo siento Pero tu pastel debe decir Estaba bueno Este No sé, estaba duro Es lo que sentí De hecho, sí, miren No sé si es porque Pues ya tenía No sé Pero Pero siente que sí Estaba bien bueno Este ¿Cómo? Los mejores 7 pesos Que vas a gastar en tu vida Ok, siguiente round Aquí tenemos a mi derecha Algo que no sé qué es Ahí les voy a decir A ver si le atino qué es Qué cosa tan más Deliciosa Acabo de probar aquí A mi derecha Ok, ¿y ahora este? Ay, sí, quiero comer más este Bueno, bueno Realmente se nota en mi palabra Que es cheesecake Gana obviamente este Tiene la textura Súper suavecita Pero sabe a queso tan rico Y este es como un cheesecake Masecon Creo yo que este es el barato No sé Sí, pues claro Exactamente así En mi paladar O sea, ¿qué onda con este? Este es de Costco 3 pesos contra 35 La verdad es que Esos 35 pesos Sí valen mucho La pena Siguiente round Ok, empezamos de nuevo Con mi derecha Pues No está tan bueno No se me hace tan bueno Igual a mí todo lo dulce me gusta Pero no se me hace tan bueno A ver este Suavecito Sabe muy bien A lo que debe de saber No descifro ¿Qué sabor es? Está muy rico este Gana este Gana este ¿Qué es esto? Yo sabía que se vea chocolatito Pero no descifré Que era negrito Pues vuelve a pasar lo mismo Amigos Viene el Charlie Dice que es fan de todos Los pastelitos de la tienda Es que este sabía más suavecito No sé cómo explicarles No sé Me encantó este Simplemente este fue el ganador Bien rico Siguiente round De nuevo A mi derecha Aquí tengo este Me sabe como a pasteles En mi mente yo digo Ah, este es un pastel de super O sea, me sabe a esencias Como de super No sé Creo yo Pero no sé si estoy en lo correcto Aunque este sepa Como esencia superesca Según yo El sabor de este No me gustó No me gustó Simplemente no Es un sabor en el que yo Me sabe como más a medicina Este Si este me sabía medicinesco Este me sabe 10 veces más Entonces gana este Ok, voy a ver Ese es el del italianis Es el tiramisú Es el tiramisú del italianis No me digas este No puedo creer esto Pero yo pensaría que esto es lo máximo Simplemente mea el saborcito ese No me encanta Y este, pues sí O sea, sí es de super, ¿no? A pesar de que este es de super O sea, sí se me hizo más bueno que este Qué rollo Está muy raro Igual es cuestión de gustos, ¿no? Pero no sé por qué El saborcito no Casi no Último round Ahora voy a empezar por la izquierda ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por la izquierda Vamos a empezar Suavecito Muy bueno No soy tan fan de ese sabor Pero se me hace un pastel muy bueno Sabe un poquito quemadito este No soy tan fan de ese sabor en general Pero siento que me gusta más este Ya, necesito saber qué es Órale Oye, pues sí lo hacen, ¿eh? Sí se me hizo muy bueno este Qué raro que no haya dicho que soy tan fan ¿Qué rollo? Si sí me gusta No sé, pues a lo mejor con los ojos cerrados Dije, ah, ese sabor A lo mejor será el del chocolate No sé Pero sí Yo creo que entonces me gustó más El sabor del chocolate de este Cosas de la vida Uno no sabe Uno no sabe Pues están igual Pues la neta Sí se pega en un tiro No está tan Tan como diferente Bueno, pues la neta A mí sí se me hizo interesante Los resultados Los que obtuvimos Es cuestión de gustos Yo siempre he dicho que es cuestión de gustos Desde la perspectiva de cada uno Pero está como que chistoso, ¿no? Ponerte a comparar de que Oye, este me costó más Si lo comparo con uno barato Yo siento que a veces los pasteles baratos Que venden así De que en la tienda Y así Que son mucho más económicos Tienen como otras sustancias Que los hacen que duren más Y que estén más esponjosos Y a veces los de pastelería Pues siento que están un poco más naturales A lo mejor por eso A veces uno no sabe ni qué Porque sabe más bueno De uno barato Pero bueno, si te gustó este video Y te gustan este tipo de videos Donde ponemos a prueba de fuego Cosas así Regálame un me gusta Y pues nada Ya sabes que yo me llamo Gris Y nos vemos en el próximo video Bye Bye